¡Oye! ¡Oye! Si decides regresar Si solo tú, para descargarme No te tardes En el día de la unión Yo soy el mismo que me ha desapegado No vivo en la nube Como me ha contado tres años Quiero oír tu voz Siempre Que te vaya conmigo Amando a un amigo Aquí estoy yo Ver a mi lado cuando vienes frío Siempre Ella sale la duda Y a tu alma descansa En falta de amor No olvides nunca te encuentras conmigo Cuenta conmigo en las buenas y malas Si un día tu orgullo amanece con ganas Yo soy el mismo que me ha desapegado No vivo en la nube Como me ha contado ¡Oye! 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 Deja a quien va por mi Si es tu el encanto de una noche que entre tus brazos Ven y dame al fin de tu amor De tu corazón De tu corazón Que ya es hora de ser feliz ¡Oye! 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 Lichta! ¡Oye! 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 Hacia mi un favor César ahora Tres Ella fue, todavía fue pronto el sueño, todavía fue por lo de nuevo, ha salido el favor. Un membro delante de mí, ni siquiera mención en su nombre, que mi casa está en este rumbo. Un membro delante de mí, ni siquiera mención en su nombre, que mi casa está en este rumbo. Un membro delante de mí, ni siquiera mención en su nombre, que mi casa está en este rumbo. Un membro delante de mí, ni siquiera mención en su nombre, que mi casa está en este rumbo. Un membro delante de mí, ni siquiera mención en su nombre, que mi casa está en este rumbo. ¡Auxilio! 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 Un membro delante de mí, ni siquiera mención en su nombre, que mi casa está en este rumbo. Un membro delante de mí, ni siquiera mención en su nombre, que mi casa está en este rumbo. Un membro delante de mí, ni siquiera mención en su nombre, que mi casa está en este rumbo. Un membro delante de mí, ni siquiera mención en su nombre, que mi casa está en este rumbo. Un membro delante de mí, ni siquiera mención en su nombre, que mi casa está en este rumbo. Por favor, dile que la espero, por favor, dile que me muero, dile que no puedo vivir sin su calor, cuéntame, les duele de sonrisa, cuéntame, si vamos siempre a la deprisa, cuéntame, si se pone la camisa, de un día en su reprisa, de un día en su reprisa, y como el primero soy, donde yo quiero voy, sin una despedida. Soy el agua de los ríos, que corriendo siempre está, todo lo que tengo es mío, y me lloro donde vas, soy un chavo de la mañana, nunca para enlochecer, me convido a la manzana, el placer. Soy un péndico de un diablo, que me lloro en el dios, hablo como cuando hablo, sin la despedida, en el río, a los paró. Y yo quiero ir a la diaria, desde el día que me traigo, y en tu mano para el rey. Y yo me lloro una corpasta, y aunque la mía sea barata, porque no puedo dormir. Como la vuelta en la vida, como la vuelta en la vida, como la vida en el reloj Como la vuelta en el mundo, como pasan los segundos, como la gente campeón Que lo que vivimos ahora somos, cada cual es diferente y lo tenemos que aceptar Ya se va con nuestro destino, sin cada cual tiene un camino que tiene que caminar En que empiezo en tus manos, haces algo que me vea Para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca ¡Aerro! 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 ¡Ah, a! ¡Ey! ¡Aandré! ¡Aerro! ¡Adiós! a la vela que el sol es a la vela que el corazón es un manantial de corazón voy a dejar que el corazón es un manantial de corazón ¡Ale, Pele, Amor! ¡Vivo se queda! ¡Coparte las horas! ¡Coparte las horas! ¡Coparte las horas! ¡Coparte las horas! ¡Vivo se queda! ¡Coparte las horas! ¡Ale, Pele, Amor! ¡Vivo! Yo solo quiero pedirte que me concedas tu amor Me estoy muriendo por dentro de pensar con tanto ardor Yo solo quiero pedirte que me concedas tu amor Me estoy muriendo por dentro de pensar con tanto ardor Yo solo imaginé que a nuestro corazón salió cuando un día la vi Caminando de brazos como otro te siente hoy aquí Es difícil tenerte sentado, la vida es así Ella, aquí es tu flor, aquí es tu amor, también te ha de placer Aquí en las noches ascuras a los pies no voy a enloquecer Hace tiempo la hice mi esposa, me encantó creer Ella, hace tiempo muy amante prohibirá el placer llegar No quiero ni debo ni puedo de sus ganas estar Es un vicio que llevo en mis penas, pero no puedo en tu lugar Ella, la que parece estar en los dientes sin ninguna maldad Es la hembra que llena mi vida de felicidad Que ha logrado envolver a los dos, ay, de casualidad No quiero ni debo boundver a los ugros